Bueno, acá estamos con Sandra, la compañera Sandra Peñeiro y le queremos preguntar, bueno, qué le pareció el Congreso, además uno de los organizadores de este Congreso y bueno, hasta ahora me parece que va bárbaro esto, ¿no? Sí, sí, estuve picoteando las dos mesas que se me juntaron hay un contenido muy importante hay una apertura en la mesa de energía muy importante para que la gente pueda pensar por sí sola la importancia del ahorro de energía poner en la balanza si estamos gastando bien, si estamos gastando de menos la verdad que yo hasta ahora estoy sorprendida del nivel bueno, los expositores de primera pero a mí me... y eso que soy del palo porque soy de energía, genero energía la verdad que me sorprendió, me sorprendió muchísimo muy bien, y el léxico, el léxico para que la gente entienda estar al nivel de... porque son todos estudiantes hay gente invitada, pero hay gente muy joven y eso es hermoso que nos venga a escuchar la verdad que estoy enamorada estoy muy encantada con el nivel del Congreso bueno, muchísimas gracias no, gracias a usted que la pasen muy bien, ¿eh? bueno, muchas gracias